Como una acción que fortalecerá las actividades que se realizan en la entidad para la disposición final de medicamentos caducos, la titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, María Zoraida Robles Barrera, recibió de manos del director general de la Empresa Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos, AC, José A. E. Dos Ordos, cinco contenedores seguros. Desde el Hospital de Apan, la Secretaría Estatal destacó la importancia de que las empresas que contribuyen a la generación de medicamentos se conviertan en aliados en la tarea titánica de dar acceso a toda la población a los tratamientos indicados para sus padecimientos al convertirse con este tipo de acciones en compañía social y ambientalmente responsables. Recordó que al inicio de la actual administración, la dilación y el desperdicio de medicinas e insumos era indiscriminado, pues se encontraron en bodegas de hospitales toneladas que no se distribuyeron, por lo que acotó es necesario reorganizar los mecanismos de asignación para que estos lleguen a quien lo necesita. Los contenedores se ubican en diferentes puntos como hospitales, clínicas y consultorios, farmacias de cadena, farmacias dependientes, 12 jurisdicciones sanitarias de la Secretaría de Salud de Hidalgo, presidencias municipales, Coparmex y Conacope, tiendas de autoservicio y departamentales, clínicas y oficinas de LIMS AISD.